¿Qué onda gente de YouTube? Tenía muchas ganas de hacer este video porque ya tenía spoilers. Yo sabía que se iba a venir un juego acerca de la guerra de Malvinas, había estado hablando con uno de los desarrolladores. No lo podía anunciar ni decir nada porque me había pedido que hasta que ellos saquen el tráiler no diga nada. Y el tráiler salió el día de ayer y tiene mucha pinta. Obviamente puede llegar a herir susceptibilidades porque es un tema muy sensible en Argentina. El juego está desarrollando un estudio argentino, se llama Malvinas, la última carta. Y trata sobre un soldado argentino de 18 años que estaba combatiendo la guerra de Malvinas. Que su objetivo es llevar la carta que escribieron todos sus compañeros fallecidos porque es el último que queda de su batallón. Hasta de nuevo Argentina para que lo puedan leer sus seres queridos. Como para que las palabras que habían escrito ellos no se pierdan en este horror de la guerra. El tráiler salió ayer, es cortito así que lo vamos a mirar juntos para ver qué les parece. Y de paso les comento que lo voy a ver con mis auriculares inalámbricos de BCG. Que es una marca que hace los periferios acá en Argentina. Hace cosas muy lindas, encima no son muy caras. Así que se los recomiendo. Esto se llama Gravity y yo hasta recién tenía auriculares con cable y era una paja muchas veces tenés que moverme. Con esto ahora me facilita un montón. Puedo estar acá, puedo ir al baño, puedo caminar para allá sin sacarme los auriculares y seguir escuchando música, un juego o una serie. Así que nada, se los recomiendo. Te voy a llevar a un lugar más seguro. Puedes ir a un lugar más seguro. Bueno, creo que hay muchas cosas para decir este tráiler. Que es cortito, al mismo tiempo dice mucho, al mismo tiempo no podés llegar a ver tanto acerca del juego. Es un juego que tiene diferentes, creo, géneros al mismo tiempo. Eso lo podemos ver en la página de Steam. Es un juego que mezcla la acción. Es un juego bélico que mezcla el sigilo. Es un juego de rol al mismo tiempo. Y eso lo podemos ver en el tráiler. No es el típico juego Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor. No se imaginen eso. No es como que vamos a poder agarrar cualquier arma, una K-47, que se yo, cagar a tiros a todos. No. El objetivo del juego no es ese. Tampoco es meternos en esa piel de ese tipo de soldados. El objetivo del juego es trasladarnos a la piel de un soldado de 18 años. Yo hice un TikTok diciendo que era un chico de 18 años y mucha gente salió a bardearme. No, que a los veteranos les gusta que le digan chicos, que se yo. Obviamente no estoy hablando de los veteranos ahora. Pero para mí si tenés 18 años, por más de que seas un soldado, sos un chico. Imaginate, fallecieron todos tus compañeros de batallón. Quedás vos solo. Y el objetivo es llevar esta carta, sobrevivir para llevar esta carta de nuevo a Argentina. Y podemos ver diferentes momentos. Es un juego en tercera persona. Creo que los gráficos están bastante buenos. Están hechos en Unreal Engine, que es un motor gráfico interesante. Y acá por ejemplo vemos, hay soldados ahí. Se están cagando a tiros. Nuestro objetivo no sé si va a ser ir a cagar a tiros a esos soldados. Va a ser escagullirnos. Va a ser utilizar el sigilo. Escondernos justamente utilizando el sonido de las guerras, de las balas, de las explosiones. Para no fallecer. Llevar suministros de un lado a otro. El juego habla también de la descripción de Steam. De evitar el hambre. Evitar el frío. Que son como horrores que sufrieron varios de los soldados estando ahí. Seguramente tengamos que conseguir suministros. Saber administrarlo bastante bien. Porque no vamos a tener mucha comida. Y acá por ejemplo vemos como se congela la pantalla. Va a haber sonido en el mapa en el que haga más frío. O probablemente vaya variando según la hora del día. Y nosotros vamos a tener que o refugiarnos. O encontrar algo que nos dé calor. O evitar esa zona del mapa. Y también la idea creo que va a ser evitar a los soldados enemigos. No va a ser. Ahí vemos enemigos. Pam, 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 pam. Lanzagranadas. Pam, bazooka. No, nada que ver. Y acá esto creo que lo resumo bastante bien. Un soldado enemigo. Escabullirnos. Escabullirnos. Que no nos vean. Tratar de sobrevivir. Encontrar también otros compañeros. O probablemente otros de los objetos. O de las cartas de nuestros compañeros. Acá nos está enterrando o desenterrando a un soldado. Hay otro momento también en el que encuentra a uno debajo de una chapa. Y no sé si tendremos que en ese momento encontrar algo que nos haya dejado él. Acá estamos llevando a un compañero herido. Calculo. Insisto. Mucho no se ve. O mucho no se dice. Y tenemos que sacar como nuestras propias conclusiones. Creo que es un juego que tiene bastante pinta. Es un juego que no va a dejar conforme a todo el mundo claramente. Es un juego que va a poner contentas a muchas personas. Y un juego que va a ofender a otros probablemente. Porque en Argentina somos así. Insisto. Y eso es algo que no lo vamos a poder cambiar. El juego ya lo podemos encontrar en la página de Steam. Me parece como un juego gratuito. Yo desconozco si después va a tener un precio. La verdad no tengo idea. Y acá podemos leer más acerca de la descripción. El último sobreviviente de un batallón. Un soldado de 18 años debe proteger la última carta de sus compañeros caídos. Sobrevive al hambre, frío y violencia. A la que los soldados argentinos tuvieron que soportar durante la guerra de Malvinas. De este juego de acción, aventura y sigilo. Y encima habla de sobrevivir a las penurias. No solo de los soldados enemigos. Sino incluso de parte de Argentina. Infligida por algunos militares superiores. Esto va a traer polémica seguramente. Porque hay gente que va a decir. No, porque acá en Argentina se politiza todo. Yo subí un TikTok tratando de mostrar lo bueno que tiene este juego. Y un montón de gente salió a guardarme. No, que los kirchneristas. No, que mi ley libertario. Nada que ver. Nada que ver. Así que atájense. Porque eso seguramente va a pasar. Y seguramente vos también tenés algún comentario en algún momento para hacer respecto a esto. Pero nada. La idea es contar un juego. Es contar una historia. Esta no es la verdad absoluta. No es un juego que está sacando el gobierno para decir. No, los soldados lo vivieron de esta manera. No, es un punto de vista de un estudio argentino desarrollador que está haciendo o contando una historia desde un punto de vista acerca de la guerra de Malvinas a través de un videojuego. Porque hay otros que dicen. No, pero lo estás victimizando a los soldados. A los que no eran chicos. Eran hombres adultos. Que qué sé yo. Bueno, si no te gusta, hacés vos un propio juego. Y convertirlo en un Call of Duty sobre soldados argentinos combatiendo en Malvinas. Esto es un punto de vista. Esto es como contar una historia. Es como la Segunda Guerra Mundial tiene dos millones de diferentes... O la Primera Guerra Mundial tiene dos millones de diferentes historias. Hay algunas que los titlan de héroes a los soldados. Otros que muestran todos los horrores que sufrieron. Como por ejemplo esta que ganó hace poco. Que creo que la ganó el año pasado. La película del Oscar. La de... O de No hay sin novedades en el frente. Que te muestra un punto de vista totalmente distinto sobre la guerra. Bueno, esto es un punto de vista sobre la guerra. Así que no leo lloros. O bueno, si quieren llorar, lloren. En total, o sea, la caja de comentarios está totalmente libre para eso. Nos dejan un poquito más saber... No sé, requisitos mínimos por ejemplo. 8 GB de RAM. Máximo 16. No es tanto. 4 GB de almacenamiento disponible. Para mí es muy poco. Yo calculo que en algún momento lo van a ampliar más. O es un juego que no va a durar mucho. Y va a ser más como una aventura gráfica. En la que nos podemos mover libremente. Calculo. Y ya lo podemos añadir a nuestra lista de deseos. Yo ya lo añadí. Así que si bancás la idea de que se hagan este tipo de juegos. Es importante que mínimo entres a Steam. Y lo agregues a tu lista de deseos. Para que más gente lo haga. Y de esa manera el juego empieza a popularizarse un poco más. Aunque todavía no haya salido. Yo lo voy a hacer. Porque la verdad es que banco estudios argentinos que hagan este tipo de juegos. Y más sobre historia. Sobre un tema que es tan importante y tan sensible para Argentina. Lo banco una banda. Así que si lo querés hacer no te cuesta nada. Y ayudás un montón a que este juego pueda salir a la luz lo más pronto posible. Yo me despido. Espero que hayan disfrutado del video. Dejen tu comentario acerca de qué pensás de esto. Estás a favor. Estás en contra. Me vas a bardear. Vas a decir. Dalgru. Sos un genio. Lo podés hacer en la caja de comentarios sin ningún problema. Yo me despido. Hasta el próximo video. Chau chau.